UN LADRÓN ARMADO ENCAÑONÓ AL ENCARGADO DE UNA TIENDA EN LA FLORIDA SIN SOSPECHAR QUE ERA UN VETERANO DE GUERRA, EXPERTO EN LUCHA CUERPO A CUERPO, EN UN DESCUIDO EL TRABAJADOR SORPRENDIÓ AL PILLO, LO ACRIBIÓ A PUÑOS, A DURAS PENAS, EL DELINCUENTE LOGÓ ESCAPAR ATURDIDO Y CON LA CARA ENSANGRENTADA, QUIÉN LO MATÓ, LO MANDÓ A METERSE CON ÉL. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.